Dos mototaxistas fueron detenidos por ciudadanos al ser sorprendidos robando láminas en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El hecho se registró al mediodía de este jueves sobre la calle San Mateo de la colonia Lomas de Santa Cruz, a la altura del Crit. Los ladrones viajaban a bordo de una mototaxi del sitio Guatiba Yajel AC, marcado con el número económico 11919. Los vecinos se percataron cuando dos mototaxistas robaban láminas y las amarraban sobre el techo de la unidad. Se organizaron y lograron su detención. Después fueron entregados a elementos de la policía municipal.